¡Hola! Lo prometido es deuda y leímos un par de comentarios que nos pedían mostrar cómo funciona el disco duro, cómo se ve por dentro mientras funciona. Así que aquí le saqué los tornillos rápidamente porque ya sabemos más o menos con lo que nos vamos a encontrar y le voy a sacar también la cubierta que es muy similar a lo que vimos antes. Quisimos usar un disco más grande porque se puede ver mejor, pero es básicamente lo mismo. Le voy a sacar la tapita. Vamos a sacarle la cubierta. Veamos qué hay dentro. Nuevamente un sistema muy similar al que vimos la otra vez. Voy a tratar de no tocarlo mucho y lo vamos a hacer andar. Le voy a entregar acá la corriente. Este es un adaptador. A SATA. El disco que abrimos antes era ID. Este es SATA. Y tengo que darle energía a partir de un computador. Ahí comenzó a girar. Intentémoslo de nuevo. Veámoslo más cerca. Ahí está girando. Y ahí está buscando información. Lamentablemente este disco está malo. Si no, podríamos en el fondo buscar archivos. Voy a hacer algo terrible. ¿Lo hago o no lo hago? Lo hago o no lo hago. Ni siquiera se siente, va muy rápido. Y así es como funciona un disco duro por dentro cuando se le entrega corriente. Lo prometido es deuda. Va tan rápido el disco que no se alcanza a ver cuánto se mueve. Pero se puede ver el brazo, cómo se transporta. Ahora pudieron ver cómo funciona y cómo se ve funcionando un disco duro. Espero que les haya gustado. Síganos para más ciencia en casa con el Museo Interactivo Mirador. ¡Chao!